Sonido Pancho muy especial, dice, para toda la banda, más y nada menos de Iztapalapa, sí señor, distrito federal, muy especial para ese Jonathan Mosco, que ya, bueno pues hoy nos está acompañando en esta noche, creo que sí, agradeciendo muy especial al buen amigo esta noche, Jonathan, creo que sí, en esta ocasión, el número se llama y se titula El número que se llama y se titula, todos bailan, nada más y nada menos de Iztapalapa, especial para toda la banda que ya nos está acompañando, para todos y cada uno de ustedes, la gente que bueno pues hoy, gozan de los temas de Pueblita la Bella, esta noche Venga el sabor sabroso, venga el sabor sabroso, mira como dice, mira como dice, huepa, 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 venga el sabor Dice, te busqué y te encontré, de ti me enamoré, dice Cindy, Alonso, mi flaquita, hermosa, todo chiquitita, con mucho, mucho amor, lo dice el Patas, todos los niños malos, algo con Érico, panchazo a perrón A todas las chicas que les gusta, pan, 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 Hugeo Ah, pero que sabor, hay gol, patas Arfo con Érico Los niños malos Ya venimos, llegamos, relación Bronáticos de Nueva York Ya no reportamos Daniel Cepiojo Bueno y dos Elite, Tiempo Chiquitagos Daniel Vásquez Daniel Olanco El Cierche, la Chaparrita Mare Lamento Poblano Pancho Soperrón San Francisco Guapa Pan, 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 pan Pancho Un saludo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aún lo recio, recio Para allá, para acá Para allá, para acá Hacemos garra Los niños malos hoy Y amigos No estoy lluviendo Ni mucho menos Me está tronando Somos la familia Pascual Que estamos llegando Siempre con sonido Pancho Esta noche Pancho Soperrón Pan, 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 pan Pancho La familia Pascual hoy Venga para Un saludo bien chingón Las hermanas Tochimani En Brooklyn, Nueva York Y hoy yo salir Tochimani Pancho Soperrón Pan, 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 pan Pancho Salud Chulita la Bella Yo les enseñe como lo tienen que hacer Venga el sabor, sabor esta noche Chiripa Pueblita la Bella, venga Huepa 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 En Zapalapa Distrito Federal Toda la gente de Brooklyn Bienvenidos Buenas noches Salud para El Faja Pundo Dinastía Pascual Zapino Siempre con sonido Pancho Esta noche Saquen la mota Y las coronas A ver que ya llegó El papi de papis El Malle Con sonido Pancho Siempre con sonido Pancho Lo dice el Malle Pancho Soperrón Pan, 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 pancho Ay, muy sabroso, sabroso, esta noche, y muy sabroso, ahí con la familia Saca, Ángel Saca, la familia Saca, sí señor, Chololita la Bella, Pancho Soperrón, pan, 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 pancho Salupra, esta pequeña Pilar, Pascual, con Luquita la Bella, siempre con él, huepa, huepa, huepa Y pueblita la bella llegaron, bienvenidos Pancho Soperrón Pal, 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 Pancho Muévete conmigo, muévete mujer Oye mi sabor sabroso Oye mi sabor Sonido, y no voy A presentar mi compadre Esta noche Vemos que se va Ya Ya se va el número Salud para San Francisco Juapa Lunáticos de Nueva York La presentes Este piojo El de tiempos Dice un minuto especial para Arche, para Mare, Lamento Poblano Esta noche con sonido Pancho Señor Lo dice el piojo Uno y dos, la presenta mi compadre Nada más y nada menos, hoy en este programa Super especial Pancho Soperrón es un minuto especial para los lunáticos Pan, pan, pal, 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 Pancho ¡Gracias!